Estamos llegando al pueblo de Miguel Hidalgo en Costilla y desde aquí vamos a comenzar nuestro censo estamos sobre los 3.400 metros sobre el nivel del mar y tenemos que llegar hasta los 5.636 metros. Allá al fondo se ve la Mata Cuellas, mejor conocido como Malinche. Comenzamos nuestra travesía para llegar al refugio de Quilera Grande, un poco más arriba, pasando el laberinto y ahí a acampar para que a temprana hora de mañana comenzara el ascenso al pico de Orizaba. Es hora de salirse del camino marcado para entrar por senderos para poder llegar al refugio de Quilera Grande que está sobre los 4.200 metros y de ahí avanzar hasta donde nos agarré la noche y hacia adelante llegarle hasta la cumbre del pico de Orizaba. Pues aquí vamos con el ángel yuc. ¿Qué anda mi cacharpo? ¿Listo para la aventura? Ya listo, más que listo. Vamos a darle. Y vamos avanzando, vamos dejando la zona de sembradíos del pueblo de Miguel Hidalgo en Costilla y aquí ya es pura subida. Poco a poco se va haciendo más vertical. ¡Gracias! ¡Gracias! Se ve el sarcófago que está sobre los 4.600 metros al nivel del mar y de ahí llega el glaciar de Jamapa, el último glaciar que queda en nuestro país antes de que se extingue. El amigo Romer en el reto de Nalia, todavía le falta un tramito por subir. ¡Gracias! ¿Sigue desde acá? Ahí en el horizonte. Allá hay unos regolinos que van conectando desde la tierra y el cielo. Y acá se ven cañadas. Seguramente debe haber muchos cañones para explorar y de este lado está el pecho de méxico también conocido anteriormente como Ixtapepec de Ixta Blanca, Tepel Cerro que se referían a la montaña blanca está el refugio de piedra grande, ahí todos los montañistas llegan a desnostar o a acampar y el día siguiente sube por la ruta del laberinto para llegar allá arriba donde se encuentra el glaciar y de ahí se ve arriba, se ve allá arriba por la forma pequeña estamos encontrando una estación meteorológica la cual sirve para darnos el pronóstico de la montaña ¡Suscríbete al canal! y y y y y y y no me ha retojado voy a terminar de empacar todo ya llevo aquí todo el equipo necesario para hacer el ascenso a montaña vamos a comenzar la caminata ya comienza a haber unas lengotadas de nieve todavía no es hielo duro pero más arriba se va a requerir hasta los trampones en la montaña hay unos tapitos que se pueden seguir se pueden invitar la ruta encima está muy agradable con toda la capa que traigo lo siento como si fueran de 19 grados a pesar de que estamos en casa de la mañana se van subiendo por la nieve aquí va Arturo, va Gustavo, va Ángel ya estamos sobre los 4.800 metros sobre el nivel del mar son las 5 de la mañana yo ya estoy sudando hace un chingo de calor y así vamos vamos a ponerse los trampones para ascender puertos verticales de nieve ¿como más Michi? pero no relevan aquí se las viste ojalá vamos a ver 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 a una mariposa que quedó atrapada en el glaciar con un guía con un guía jalando en su diente que se distingue porque lo viene jalando y ya a 200 metros de un vertical esta la cumbre esta la cumbre ya está de ir a un guía una muñeca me quedó y nos quedaron las 4 y nos quedaron las 2 las dos que es el Pueblo de Miguel Hidalgo y Costilla. Comenzamos en el pueblo de Miguel Hidalgo y Costilla, a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Ya llegamos a la cumbre. Más del reto. Más el reto. Más el reto. No sé de mojata. Los crampones chinos se les ha vuelto un millo subiendo glaciar, hicimos un nudo cuadrado para poder ajustar uno de los amarras. Ya vamos de bajada, tuvimos que hacer unos nudos de fortuna para poder componer los crampones chinos. Ya bajamos del glaciar, ahí arriba hasta la cumbre. Y ahora tenemos que rodear para evitar un tramo vertical y llegar al campamento. Estuvo pesada, pero pues ya aquí vamos. El que ya pide cambio, este famosísimo Arturo Arten. Vamos a agachar. Ya llegamos al campamento. La bajada estuvo un poco difícil, con muchas rocas. La última parte. Y arenar. Pero ya. Ya estamos aquí en el camino. Entonces comenzamos la retirada. Tenemos que llegar ahí abajo. Y ahí caminar otros 7 o 8 kilómetros. Con 800 metros de desnivel. Para llegar al pueblo de Miguel Hidalgo y caminar la aventura. Después de encumbrar el hermosísimo Pico de Orizaba. Para llegar al último tramo. Y terminar la aventura. Estamos terminando los últimos kilómetros de esta aventura. De esta ruda aventura. Pues empezamos aquí en el pueblo de San Miguel Hidalgo. A los 3,400 metros de desnivel. En el nivel del mar. Para poder seguir por diversos senderos. Hasta llegar a la cumbre del Pico de Orizaba. Hicimos cumbre. Bajamos. Y otra vez. El regreso. Hasta aquí. El poblado de San Miguel Hidalgo y Costiche. Ya llegamos. El auto. Ya bajamos de la montaña. Ya terminamos la aventura. Aquí está Ángel. ¿Qué pareció? Estuvo cansadísima. Pero muy bandida. Vale mucho la pena. ¿Qué pareció Gus? Este... Exigente. Pero muy buena. Padrísimo. ¿Ruda? Hasta el retorno. ¿Más menos? ¿Ruda? Sí, está ruda. Pero vale la pena. La verdad es que... No... No tiene... No tiene parangón. ¿Qué te pareció la aventura? Demasiado demandante. La neta estuvo muy chida. Estuvimos todo a favor. Hacia lo difícil. Incosible. Pero se hizo. Ya, se rifaste. A huevo. Sí, no fue. Cientos. La mejor ruta que es. No. No. No.